Una milonguita que se llama El Monoro, que la grabó el gato igual y que me gusta mucho. Guitarra, dame tu son, no me niegues tu armonía, porque quiero en este día hacer oír mi inspiración, mi más sentida canción y mi más sentido halago. Y así notar yo les hago, que le canto sin encono, quiero cantarle al monono, que fue el terror de estos vagos. El que con todo fue amigo, por su destino rastrero, tuvo que hacerse matrero, solo por juirle al destino. Desde entonces soy testigo, que en este o en otros bajos, otros causaban estragos, sin saber cuándo ni cómo, y los pagaba el monono, que era el terror de estos vagos. Pero el que todo ignoraba, se acercó a una obstancia un día, sin saber que así tenía, captura recomendada. Lo recibió la perrada, cena de mimos y halagos, aquí un hogarcito le hago, dijo un cachorro muy mono, y allí se quedó el monono, que era el terror de esos vagos. Señores, atención pido, dijo de pronto el patrón, que por el au del galpón, un cencerrito he sentido. Y yo, y yo conozco ese ruido, que hasta con mi voz apago, es un ruidito muy vago, de dos argollas al tono, y el que las usa es monono, el terror de nuestros pagos. Y enderezó pa'l galpón, con una pistola armado, y al hallarlo acorralado, dos tiros le cerrajo, pero los dos lo cerró, y aunque no fue muy buen trago, el corto le hizo otro amago, se le escapó, no se cojo, y siguió siendo el monono, el terror de nuestros pagos. Pero bien, dice el refrán, no hay tiento que no se corte, y lo mismo que un resorte, un día lo hicieron saltar, porque carren y un animal, dijeron ha hecho un estrago, y sin andar con amagos, lo llenaron bien de plomo. Y así terminó el monono, que fue el terror de estos pagos.